Ella oculta en su mirar todas las armas que me faltan para armar toda mi alma Tú, la música y el mar, tus ojos negros me hechizaron tiempo atrás La vez primera en que yo te vi Te busqué todas las noches encantadas Te miré y sonreíste ilusionada Tus labios al charlar solo eran lo que me importaba La noche dura más si das tu mano y me acompañas en la ciudad La noche dura más si das tu mano y me hechizaron tiempo atrás Yo le hablaba sin parar Pues me encantaba su lado caminar me ilusionaba Tú me hiciste recordar todos mis sueños para hacerlos realidad Tú junto a ellos Desde que te vi Te busqué todas las noches encantadas Te miré y sonreíste ilusionada Tus manos al charlar solo eran lo que me importaba La noche dura más si das tu mano y me acompañas en la ciudad Te busqué todas las noches encantadas Te busqué todas las noches encantadas Te busqué todas las noches encantadas Te miré y sonreíste ilusionada Tus manos al charlar Te miré y sonreíste ilusionada Te miré y sonreíste ilusionada Solo era lo que me importaba La noche dura más si das tu mano y me acompañas en la ciudad Te miré y sonreos Pedrado más si enterran Te miré y sonreo Meistrán Gracias.